Pagos, crecimiento exponencial y las grandes tendencias para el 2021. Bueno, muy bien, es un placer arrancar con este encuentro y vamos a sumar a esta charla a Pierpaolo Barbieri. En primer lugar, Pierpaolo, un placer tenerte aquí. Un placer estar acá, como todos los años. Un gusto, un gusto. Y también vamos a sumar de manera remota a Paula Regui, de Mercado Pago. Paula, un placer, ¿cómo estás? Hola, Pablo, un gusto. Gracias, otro año por la invitación. Bueno, Paula Regui, que siempre la menciona como la empleada número uno de Mercado Pago. Así que viste desde el nacimiento a Mercado Pago y lo que ha crecido de manera exponencial en poco tiempo. No es que esto es hace 40 años, estamos hablando de muy pocos años. Totalmente. Así que nada, un orgullo haberlo visto nacer y casi tornarse un hijo adolescente. Totalmente, gracias, Paula. Bueno, vamos a arrancar esta charla con Paula. Si me permitís Pierpaolo, le voy a hacer la primera pregunta a Paula. ¿Cómo viste todo este año tan impresionante en materia de medios de pago? Un año muy especial, pero que al mismo tiempo permitió un crecimiento exponencial en la industria de pagos y probablemente hayamos adelantado varios años respecto a lo que se esperaba originalmente. Bueno, fue sin duda un año distinto, ¿no? Un año que llegó con cambios muy profundos, con poco aviso y poco tiempo de adaptación para muchos latinoamericanos que la verdad es que tuvieron que salir de alguna manera a reinventarse para poder mantener sus negocios, para poder mantener un ingreso. Creo que a nosotros nos tocó acompañar en esta realidad, en este año distinto, desde la provisión de herramientas muy simples de implementar, muy agnósticas a la sofisticación tecnológica de la gente, donde vimos, como bien decías, Pablo, un incremento pocas veces visto para el mundo de pagos digitales, tanto desde el mundo de personas que incorporó herramientas de cobro en situación de pandemia, como también en personas que fueron cambiando sus hábitos de pago en efectivo por este concepto del pago digital, que te permitía mantener el distanciamiento social, que te permitía no tocar efectivo, y que al final del día te permitía también descubrir un mundo más simple, más eficiente, que más allá de la pandemia puede adaptarse a sus necesidades del día a día y demostrarle a la gente que ya por ahí no es necesario hacer colas en la calle para ir a pagar un servicio y que eso uno lo pueda hacer perfectamente a la hora del día que uno quiere desde el sillón de su casa. Así que fuimos trabajando muy fuerte el año pasado y por supuesto el año que arrancó ahora también en acompañar esa tendencia desde la generación de herramientas, desde la educación y desde la promoción para la incorporación de herramientas digitales en la vida de la gente. Gracias, Paula, por esta introducción y lo voy a incorporar también a Pierpablo Barbieri a la charla. Pierpablo, ¿cuál fue la experiencia de Wallah? También tuvieron un año muy intenso de mucho crecimiento en Argentina, que es el país de origen de Wallah, pero también con un desembarco en México. Contame cómo han vivido el 2020 y lo que ya es este 2021. Sí, la verdad que para nosotros fue un año extremadamente desafiante. Como decía Paula, muchísima gente buscando una nueva manera de interactuar con sus finanzas y a nosotros nos interpeló en un momento de crecimiento. Pasamos de 200 personas a 750 y este año de nuevo vamos a duplicar o un poco más la cantidad de colaboradores que tenemos en el equipo. Pasamos a trabajar 100% remoto, volvimos parcialmente ahora con un equipo por día en las oficinas para mantener menos del 20% de la ocupación de acuerdo a los protocolos existentes y ahora probablemente volvamos 100% remoto. Las oficinas internacionales están trabajando 100% remotas y no han vuelto, pero sí hemos visto un crecimiento exponencial de todo el uso, desde pago de servicios que creció más del 600% a la carga por CB Cortaú que creció más de 500%, la recarga de celulares que creció más de 400%, todo en términos reales. No solo eso en Argentina, donde casi triplicamos el número total de usuarios que tienen nuestra tarjeta y transaccionan con nuestra tarjeta cada mes o más, sino que además lanzamos en México nuestro primer destino internacional y hoy el gran foco de la empresa. Y en cuatro meses y algo ya hicimos más de 100.000 tarjetas en México, un país donde nadie conocía Wallah, donde no habíamos anunciado ninguna llegada, donde no hubo eventos grandes de publicidad, solamente un lanzamiento, pero se ve que esta necesidad de digitalización existe en toda Latinoamérica. Y entre todos tenemos que crear un ecosistema, apostar por la competencia y como digo siempre, apostar por un sistema más abierto, más inclusivo y por ende más tecnológico, que nos permita ir desde el 20% de los pagos que hoy ocurren en Latinoamérica digitalmente, más cerca de los Estados Unidos que ya está en 50 casi o de China que está casi en 70. Entonces estamos muy rezagados. Y gracias a innovación de empresas como Mercado Pago o otras de las que van a hablar después acá, desde lo que se está haciendo desde Geopagos o desde Modo o humildemente desde Wallah, entre todos tenemos que apostar por un ecosistema que haga más accesible los pagos digitales para la gente. Me da la sensación, Paula y Pierpaolo, que el gran enemigo sigue siendo el efectivo, más allá de las diferencias que hay en cada uno de los países de la región. O sea, cada país tiene su idiosincrasia, pero en todos lados el efectivo sigue siendo el principal medio de pago. Pero se van derribando muros, creo yo, y mitos. Esto de que la gente nunca iba a volcarse por un medio de pago electrónico o que incluso en lugares por ahí más alejados de los grandes centros urbanos solo se podía transaccionar en efectivo. Y tal vez por necesidad, esto fue cambiando. Paula, ¿cuál es tu visión? Y también quiero escucharlo a Pierpaolo. Sin duda sigue siendo todavía el efectivo quien gana en terreno de los pagos. Creo que hemos ido haciendo muy buenos avances para comer un poquito de share, pero todavía queda mucho, mucho por hacer. Creo que algo clave en todo esto es cómo podemos tener la tecnología en el lugar correcto para poder transformar a ese efectivo que hoy existe y que hoy circula en dinero digital de manera fácil, de manera barata y de manera online real time, ¿no? Entonces, toda la capilaridad que podamos darle, no solamente a las soluciones de cobro digital, sino a todos los mecanismos que faciliten esa transformación de dinero digital. O de dinero en cuentas de billeteras o bancos que tienen más propensión a ser sacadas hacia el efectivo versus quedarse en un sistema que permita seguir circulando de manera digital. es donde creo que todas las empresas que Pierpa fue mencionando hemos también hecho un avance muy, muy significativo para poder hacer permanecer ese saldo digital en nuestras cuentas y permitir que recirculen a través de nuestras plataformas en lugar de transformarse en cash que va a recircular en el mundo físico. Así que el esfuerzo creo yo que no viene solamente por decir ofrezco un QR, ofrezco un POS, ofrezco un link de pago, sino el esfuerzo enorme que hemos hecho en poder traer e incorporar cada vez más redes que permitan captar ese efectivo de manera barata, de manera simple, en usabilidad, de manera lo más online real time posible. Y como decíamos antes, lograr que esa recirculación entre el sistema financiero tradicional y los nuevos jugadores pueda ser cada vez más habitual, más frecuente y más expandida para que justamente el dinero digital una vez que ingresa y se genera no vuelva a transformarse en cash. Te he trasladado la misma pregunta y te agrego. ¿Cómo hacemos para que una vez vuelta a la normalidad, que ojalá suceda muy pronto porque se está avanzando con la vacunación en todo el mundo, no se vuelva al efectivo? Es decir, la gente se mantenga dentro de este entorno digital. Sí, yo creo que la clave, y lo digo todos los años, es darle una cuenta a todo el mundo. El gran problema de Latinoamérica es que más del 50% de los adultos, aún con soluciones como Mercado Pago en la mayoría de los países, nunca han transaccionado fuera del efectivo una vez. ¿Por qué? Porque no tienen una cuenta y no tienen un método de pago. Para eso nació Wallah, para eso hacemos lo que hacemos todos los días. Y yo creo que tenemos que reconocer, más allá de todo lo que hemos avanzado en el año de pandemia, que solamente es una fracción del trabajo. Y hay mucha gente que le conviene seguir operando en efectivo. Entonces, tenemos que lograr entre todos un ecosistema que de nuevo sea abierto y sea interoperable. Y tenemos que dejar debajo las barreras. Nosotros fuimos el primer jugador en abrir el estándar CB Corta U, completamente sin límites, completamente abierto, como pide la regulación. Es la clave virtual uniforme, la cuenta que tienen las billeteras digitales. Las cuentas que tienen las billeteras digitales, como Naranja X o como Mercado Pago, como Wallah. Y nosotros siempre abrimos completamente el in y el out, sin límites, en vivo. Y al principio, la verdad que fue difícil, porque había un montón de cosas que el sistema en sí, no hablemos de culpables, hablemos del problema, el sistema en sí no se bancaba. Hoy por hoy ese volumen ha crecido más de 1000%. Pero todos tenemos que apostar a eso. Entonces uso este espacio, como siempre lo hago, para pedirle a la gente que no cumple con la regulación, que existe, que es líder en Latinoamérica, para que haya interoperabilidad abierta entre CB Larga U y CB Corta U, que sí lo haga, porque así ganamos todos. Y con esa competencia logramos que baje la cantidad de gente que está excluida del sistema. Porque si seguimos operando... ¿Esto es un mensaje para bancos o también para Mercado Pago? No, no, no. Mercado Pago está abierto. Nosotros podemos mandar plata desde Mercado Pago, lo hago en vivo, lo hice esta mañana. No es ningún problema. Pero lo que digo es, hay ciertas instituciones que tardan tiempo o no dejan sumar el CB Corta U. El otro día lo veía, parece que mandar dinero a un CBU es como mandar dinero a una cueva. Y no, al contrario. Es seguir y que, como decía Paula, ese dinero quede en las cuentas y se permita oficializar la digitalización de un montón de ciudadanos y ciudadanas que antes estaban excluidos del sistema. Y lo mismo lo vemos en México. Lo mismo ocurre en países como Uruguay o Perú o Colombia. Entonces, lo que digo es, entre todos, hacemos un mercado donde la torta es más grande y ganamos todos los jugadores. Ver la existencia de los bancos tradicionales. ¿Te refieres un poco a eso? No, no me refiero a eso. Me refiero solamente a cumplir con la regulación que existe y especialmente en Argentina se apuesta a una interoperabilidad que es muy buena para todo el sistema. Y solamente lo estaba diciendo para decir que cuando hay más propuestas digitales y esas tienen apertura, gana el sistema. Y cuando gana el sistema hay menos gente excluida y hay menos gente que no puede hacer ese pago o mantener el dinero. Nosotros, desde que abrimos CBU y a esto iba, hemos visto bajar en términos reales el cash out. O sea, la cantidad de gente que va hacia los cajeros o va hacia los otros métodos de cash out significativamente. Casi al 50%. ¿Por qué? Porque cuando la gente ve que la pueden mover desde otra manera, no va al cajero. No hace falta el retiro en efectivo. Entonces, eso que es un gran costo para el sistema. Y el otro día leía que los mismos bancos tradicionales quieren bajar el uso de efectivo. Ese, porque les cuesta dinero moverlo. Eso nos ayuda a todos. Quiero preguntarle a ambos, a Paula y a Pierre Pavolo, que tienen dos billeteras que realmente han tenido un éxito enorme y un crecimiento espectacular. ¿Cómo sigue la billetera? El concepto de billetera. Porque evidentemente ya no es la billetera que me permite ir a comprar un comercio y me saca de un apuro. Evidentemente ya hay todo un ecosistema alrededor de la billetera y van avanzando hacia esa famosa super app, donde no solamente puedo hacer una transacción, sino que es algo mucho más importante. Paula, contame un poquito qué están trabajando en ese sentido en Mercado Pago. Yo, mirá, si querés arranco tomando una frase de Pierre que escuché en algún evento que compartimos hace algunos pocos años, donde él comentaba que si uno piensa en los grandes rótulos o vértices de los servicios financieros, al final del día no son tantos. Uno tiene toda la parte de pagos, tiene la parte de créditos, tiene la parte de inversiones y tiene la parte de los seguros. Creo que en torno de esos cuatro grandes ejes, todos los que nos proponemos crear valor en esta digitalización de las finanzas inclusivas, es que estamos empezando a crear casos de uso cada vez más innovadores, cada vez más completos, para que justamente nuestras soluciones, nuestras billeteras puedan empezar a servir a las personas por debajo de esos cuatro vértices y con cada vez más excusas para que todos los días la gente saque ese teléfono que hoy le permite pagar reemplazando el efectivo. Así que creo que nuestra visión va a venir por ese lado. Ahora si querés, te doy algunos ejemplos concretos. Si me salgo de Argentina, por un minuto, creo que en Brasil este año va a empezar a pasar algo muy, muy interesante, que es la llegada de la regulación de Open Banking. Vimos que el año pasado para Brasil fue el año de los Instant Payments, que empezó también a traer a la mesa esta lógica de interoperabilidad de industria, de poder tomar los balances de manera online, real time, de todas las entidades reguladas. Creo que la particularidad que tuvo Brasil, y fue un experimento muy, muy interesante, es que esos saldos en billeteras no tienen costo, entonces realmente trajo una visión muy, muy competitiva a la región con la aparición de este nuevo medio de pago llamado PIX. Y este año van por una vuelta de rosca más, ¿no? Es Open Banking, que empieza a decirle a los brasileros la información financiera que tengas y la iniciación de pagos están en tu poder, con tus credenciales compartidas, esto puede hacerse en el contexto que quieras y donde quieras, y eso le da la posibilidad a todas las empresas, no solamente existentes, sino nuevos jugadores que pueden llegar hasta incluso con el único objetivo de transformarse en canal o en front-end para el usuario, no necesariamente tener productos financieros por detrás, en arrancar un juego nuevo, arrancar un sinnúmero de posibilidades pensadas para agregarle valor a la gente. Así que yo te diría que lo que más emocionada a mí hoy me tiene es empezar a vivir y vibrar la esencia de Open Banking en nuestra región. Creo que vamos a tener muchísimo para aprender, sobre todo en un mercado que es tan competitivo y tan voraz en la velocidad de innovación a la cual se mueve, y ojalá poder tener y traer mucho de ese aprendizaje al resto de los países donde operamos. Y después, por supuesto, la creación, ya para irme más a lo táctico, de cosas concretas por debajo de los cuatro vértices que les contaba, pero sin dudas uno de esos primeros vértices va a tener que ver con los pagos, en ver cómo seguimos generando no solamente innovación, sino aumento en la capilaridad y nuevos casos de uso que mejoren conversión, que mejoren aprobación en las soluciones de pago, sobre todo en este contexto de año que va a seguir muy complicado y seguramente con algo de distanciamiento social sobre la mesa. Vamos a también crear nuevos casos de uso, nuevos verticales, donde empezar a poner más foco. Creo que Mobility es donde nos vemos jugando fuerte este año, sobre todo con la tarjeta de débito tokenizada que hemos sacado en Brasil, que quiere decir tokenizada, que yo ya no necesito sacar más el plástico para pagar, ahora simplemente puedo apoyar mi celular de manera directa y pagar desde el celular en dispositivos que acepten NFC, eso sin duda para los casos de uso de transporte, como en Río de Janeiro, que han habilitado los pagos con NFC para cualquier jugador, es literalmente un game changer. En el caso de Argentina, estamos desarrollando muy, muy fuerte el vertical de peajes y la parte de estacionamientos para poder también acercarnos al Mobility de uso personal y no de transporte masivo y público. Y como les decía antes, mucho esfuerzo en distribuir de mejor manera y darle más capilaridad a esta red a nivel federal que nos permita poder ingresar fondos y extraer también, por supuesto, si la gente lo necesita, desde el efectivo hacia las billeteras de manera lo más barata posible, lo más capilar posible a lo largo de todo el país y, por supuesto, replicando eso en otros países de la región. Excelente, Paula, gracias por todo esto. La verdad que muchos adelantos, muchos datos. La hoja de ruta de mercados pagos viene bien intensa, evidentemente, para este 2021. Vamos a preguntarle también a Pierpaolo cómo sigue, en esta propuesta justamente de pasar de ser por ahí lo que fue al inicio, una billetera para hacer transacciones, para darle a la gente algún acceso inicial al servicio financiero, a convertirse en un ecosistema financiero, ¿no? Sí, nuestra filosofía es hacer ecosistema. Es un honor que Paula me cite las verticales, porque las compartimos en el sentido de entender que la gente, al fin y al cabo, necesita una solución de pagos y eso habilita la posibilidad de hacer ahorros, donde nosotros tenemos el Fondo Común de Inversión, que ya es el segundo no bancario en AUM del país, a menos de 14 meses de su lanzamiento. En el área de créditos, nosotros seguimos creciendo y apostando a crear la historia crediticia de los argentinos con completa interoperabilidad y, además, con apertura de datos. Porque me tomo el punto de Paula para decir que los datos no deberían ser de las instituciones. Como la portabilidad de los teléfonos permitió una nueva competencia en el mundo de las telecomunicaciones, que bajaron radicalmente de precio y se abrieron, también yo no quiero que los datos sean de Wallah, porque no son de Wallah, los datos son de Wende o son de Paula. Entonces, la habilidad de apostar al Open Banking quiere decir mejor historia crediticia y un sistema más robusto para todos. Nosotros seguimos apostando. Fue hace siete días que sumamos más de 100.000 personas más a cuotas, donde podés cuotificar cualquier consumo en Argentina o afuera, en cualquier moneda, que es único de la propuesta de Wallah. También los préstamos personales que siguen creciendo. Lanzamos la vertical de cobros, que viene creciendo. El mes pasado creció 88% en volumen. Y yo sé que te gustan las cosas nuevas, así que ayer mismo lanzamos la vertical de seguros en partnership con Willis Towers, directamente desde la app de Wallah. Y nos focalizamos en los seguros que son de mayor necesidad del público. Trabajamos un año con la gente de Willis Towers para ver qué seguros necesita la gente que quiere contratarlos directamente desde el celular. Nadie quiere una app de seguros. Siempre dicen en Estados Unidos y la gente de Lemonade se enoja. Pero la verdad es que nadie quiere una app de seguros. Entonces, nosotros, vía Wallah, hoy podés acceder a un montón de seguros de Willis Towers, empezando por seguro de mascotas, seguro de celular, también asistencias de salud y compra protegida. Entonces, son las cosas que vimos en otros mercados y, además, hablando con la gente que pedían los usuarios. Y ahora los podés contratar directamente desde Wallah, vía débito automático de tu cuenta. Y eso fortalece un ecosistema que cada día usa más gente. Y ahora sé que es un tema que es reservado, que está el Banco Central en el medio. Pero periodísticamente te lo tengo que preguntar porque trascendió que Wallah se queda con las operaciones de Willow Bank en Argentina. Willow Bank es un banco 100% digital del Grupo Urnequian. Ahora pasa a estar dentro de la órbita Wallah. ¿Ustedes lo van a incorporar a la operación? ¿Va a quedar como una entidad separada? No sé qué nos podés comentar al respecto. La verdad, no puedo comentar nada porque estamos en un proceso regulatorio donde nosotros respetamos al regulador. Es parte de lo que pide la ley de entidades financieras y tenemos que respetarla al 100%. Así que yo no puedo hablar nada de eso, ni de lo que es hoy, ni de lo que es a futuro. Lo que sí puedo decir es que lo mejor está por venir. Y cuando lo termine, si lo termino, lo vas a saber vos primero. Excelente. Bueno, para ir despidiéndonos, muy cortito, el tema del QR interoperable. Esto de que todos podamos pagar el QR de cualquier empresa. Cortito, cortito. Yo sé que esto va para mucho. Pero, Paula, una línea. ¿Qué nos podés decir sobre el QR interoperable? Que lo hemos charlado de nuevo dinero el año pasado, no en octubre. Y se está como desarrollando el tema en Argentina y en otros países también se está avanzando. ¿Qué podemos saber sobre eso? Bueno, creo que desde que salió la normativa hasta ese famoso 7 de diciembre que era la fecha para poner a rodar todo esto en la práctica, hubieron buenos avances. Creo que hay mucho todavía por hacer. Del lado de Mercado Pago, lo que hemos ido haciendo en estos primeros meses de vida de QR interoperable fue, por supuesto, abrir nuestro QR y habilitar billeteras que fueron pidiéndonos las credenciales de homologación con esta API mancomunada y validada por la industria en su totalidad para poder hacer pagos sobre los QRs de Mercado Pago. Así que ya tenemos billeteras funcionando, procesando pagos. Ahí ya Caré, que se llevó, si quieren, el gran hito de procesar ese primer pago interoperable con nosotros, facilitando también, a su vez, sus propios QRs para que billeteras con Mercado Pago, que ya hemos homologado el proceso a la inversa, podamos también pagar en QRs de terceros. Así que avanzando en seguir sumando a las billeteras que quieren, sumarse está lógico, ya tenemos a la del Banco Nación, tenemos a la del INC, les conté recién también a Jacaré ya procesando pagos. Está modo integrando también la interoperabilidad hacia los QRs de la industria. Sí necesitamos todavía que algunos jugadores que tienen QRs rodando puedan llevarlo al estándar que la regulación requiere para que también podamos seguir expandiendo esta foto más allá de los QRs de Mercado Pago y de Jacaré. Así que eso es súper importante. Y creo que lo otro que nos falta de acá hasta noviembre de este año es ir gradualmente y llevando la foto muy de cerca para evitar que nada se rompa, la expansión de comercios que estamos subiendo a esta interoperabilidad. Empezamos con pocos vendedores, pero con muchas sucursales que hoy ofrecen estos QRs interoperables para ver justamente que nada se rompa, que los pagos se procesen sin esas demoras que Pierre comentaba hace un ratito. Porque creo que hasta incluso cuando uno transfiere saldo de una cuenta a otra, esos segundos de demora son tolerables. Cuando uno está en la cola para pagar la nafta o para comprar su hamburguesa, esos segundos de más literalmente logran que la gente termine sacando el QR del mostrador y no fomentando el medio de pago. Así que llevando eso muy de cerca, acompañando que nada se rompa y proponiendo un rollout mucho más masivo de acá a noviembre de este año para que prácticamente en cualquier QR, al menos de Mercado Pago, pueda pagarse de manera interoperable. Pierre, Paolo, te escuchamos y le damos el cierre. Sí, la hago corta. Yo creo que, como dijo Pablo, la regulación estaba muy bien. Creo que nos queda un montón de camino para implementar antes de noviembre todo lo que tiene que implementarse para que todos los QRs sean abiertos y todos sean interoperables y no haya una situación donde algunos apuestan a la interoperabilidad y otros no. Así que nosotros nunca fuimos adquirente de QR ni tampoco pagador de QR porque nuestra apuesta siempre fue por la tarjeta. La regulación invita un cambio ahí. Así que, Paula, te llamo después y hablamos de ese tema. Creo que hay mucho por hacer. Y, de nuevo, cuando lo podemos hacer como una industria en conjunto, creo que hace al sistema más robusto y más opciones para luchar contra el efectivo. Hay un montón de cosas que no se pueden pagar con QR. Paula daba el ejemplo de la movilidad en muchos países del mundo. Tampoco muchos pagos internacionales, para los cuales un método de pago internacional es necesario. Pero sí hay otras cosas que sí y, bueno, también robustece al sistema en su conjunto tener un método de pago más. Bien, Pablo, un placer haberlos tenido aquí. Les agradezco por acompañar, como siempre, nuestros eventos. Un gusto. Y, bueno, gracias, Paula, para vos también. Gracias. De manera remota hoy con nosotros. Hasta luego. Y, Pablo, gracias a vos también de vuelta. Siempre.